Guarida, esta lindísima yegua, sólida, estructurada, equilibrada, es una muy buena yegua montada. Hija de Jaüel Guardián, guardián importado de Uruguay, propio hermano de la Boca Preta, que fuera freno de bronce y podio también en el bocal de oro. Una de las yeguas más importantes que corrieran el freno de oro desde Uruguay hasta Estello. Su madre trae todas las sangres funcionales probadas viejas de la República, tanido tutor sobre las sangres importantes, antiguas, de la cabaña prefijo Cuyano Huinka. Esta yegua muy recomendada como montada.